Bueno, para cerrar, muchas personas se preguntan de dónde sacó Andrés Manuel López Obrador eso del mecanso ganso. Bueno, pues aquí en el equipo de producción de Sin Censura encontramos el origen del mecanso ganso. No, no es Héctor Suárez, es antes de Héctor Suárez y muchos años antes cuando Tintán dijo mecanso ganso. Soy bruto y la cara te ayuda, profesor Pio Quinto. Pues yo creo que tú tampoco le entiendes. A ver, cántale en español, a ver qué quiere decir. Te la canto, mecanso ganso, dijo un zancudo. Cuando volar no pudo, una parte se le torció y la otra se le hizo nudo. Luego le dio la tosa y hasta se quedó mudo y ya mejor no le sigo porque luego yo sudo. Dale, dale, dale. Bueno, mi querido Toño, pues mecanso ganso, mañana regresamos con el mismo espíritu crítico. Así es, me canso ganso de que mañana tenemos espíritu crítico y le pido a usted que también tenga espíritu crítico, que le vaya muy bien. Y espero que usted también con ese espíritu crítico nos apoye económicamente con sus super chats. Me canso ganso de que vamos a hacer buen uso de esos donativos, de ese dinero que usted hace llegar para que sigamos hablando sin pelos en la lengua, sin censura. Aquí hablamos como los chayoteros, no se atreven, no les interesa, no les conviene porque no van a morder la mano que les da de tragar. Yo soy Vicente Serrano y como siempre le pido que no permita que le den más de lo mismo. Hasta aquí las noticias con Vicente Serrano. Usted tiene una cita con nosotros en el...